Soy de la orilla brava del agua turba y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio que donde el cielo remonta vuelo en el Paraná Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo del agua mansa y su suave danza en el corazón Pero a veces oscura va turbulenta en la siega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador Cristo de las redes No nos abandones Y a los espineles déjanos tus dones No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo, llévate pronto este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Música Música Llevo mi sombra alerta sobre la escama del agua abierta Y en el reposo vertiginoso del espinel Sueño que alzo la proa y subo a la luna en la canoa Y allí descanso, hecha un remanso mi propia piel Calma de mis dolores, ay Cristo de los pescadores Dile a mi amada que está penada esperándome Que ando pensando en ella Mientras voy baleando las estrellas Que el río está bravo y estoy cansado para volver Cristo de las redes No nos abandones Y en los espineles Déjanos tus dones No pienses que nos perdiste Es que la pobreza nos pone tristes La sangre tensa y uno no piensa más que en morir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos Que está aclarando y vamos pescando para vivir Agua del río viejo Llévate pronto a este canto lejos